Música Nuevamente por acá, nuevo video En esta ocasión tenemos un video especial con agradecimiento Me llamó mi amigo Saúl y me dice Mira Gastón, tengo un paquete que me llegó ¿Te interesaría verlo? Y dije, bueno, ¿qué será? Bueno, yo dije algo distinto Algo que me pareció interesante mostrarlo Y capaz que muchos lo puedan llevar a usar Él se lo compró para uso personal él Y la verdad que me pareció peor el producto Y me dice, bueno, te lo presto para el canal Y así hacemos el radio Así que Saúl, gracias por confiar Y nada, te lo tengo que devolver, eso sí Así que les cuento, él se compró esta envajila solar Exo Energy Vos me decís que es una mochila solar Bueno, esto viene con carga solar Adentro viene con una batería Ahora los voy a mostrar Y tiene carga solar La idea es que vos vas caminando con la mochila Y se va cargando todos los componentes Ya sea celulares, tablets, iPod O dispositivos con bluetooth, auriculares inalámbricos Podés enchufar lo que vos quieras Así que bueno, vamos a sacarla Acá viene el manualcito ¿Si? Este es el manualcito La verdad que es bastante completa Esta es la mochila, vamos a sacarla del packaging A simple vista es la típica mochila para llevar notebook De hecho vos la podes usar para lo que vos quieras Pero la verdad que esta peola, esta bonita No deja de ser una mochila que tiene muy buenas costuras Y bastantes cierres Bien acolicionada En la parte trasera Podría ser un poquito mas mochida Para los que llevan notebook Podría ser un poquito mas mochida Pero bueno, esta bueno, lo trae Peor sería que no lo traiga Y acá, en la parte de abajo Tiene uno de los primeros cierres Que bueno, podes guardar cosas Para que nadie te vea cosas importantes Esta bueno Bueno, no deja de ser una mochila normal y corriente Lo que veo es que tiene pasadores Que uno puede pasar los cables acá y que quede mas firme Que eso esta bueno A auriculares también Y después en la parte delantera Obviamente que tiene Esto que ven acá Este es el panel solar Si? Acá Pega el sol Y acá esta parte alimenta La batería que incluye adentro A ver Acá adentro tiene mas cierres Pero por lo que veo acá Atrás del conector Atrás del panel Acá esta Atrás del panel Se encuentra este extensor Mira encima con Si me hace recordar a los teléfonos de antes Que venia tipo Tipo resort Tipo resort es esto Bueno, acá tenes Como le llaman esto? Solar ports Bueno, los puertos solares Ahí tenes Es el clásico USB Tipo B Tipo B Que es el clásico Y estas vuelo enchufadas Ahora La batería que esta Pa 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 Para que lo encuentren Donde acá tenes mas Un montón de Para guardar cositas Bueno, lo que tiene una mochila Lo que debería tener una mochila Ah, mira que piola Acá adentro ¿Ves? Si quieres poner un Si quieres poner un iPod O el celular mismo Pues lo dejas acá adentro de la mochila Y acá tiene salida Para los auriculares Eso es tapiola Bueno Lo que te decía Acá Una fundita Bien adentro Y aquí encontramos La batería de 4500mAh Y que características tiene? Bueno, acá tenes La conexión Para la carga USB Y USB Tipo B Y los dos tipos de contacto Y a la vez Fíjate Que tiene una linterna Esto Una detalla Que parece una boludez Pero Está piola Me pareció piola Esto podes conectar Como te digo El celular Podes conectar Los iPod Audiculares Y con esto Lo cargas Con los cables Que vienen incluidos Que son estos dos de acá Con los cables Que vienen incluidos Te vienen dos tipos de cables Esto que tenes Es la conexión Que va desde el panel solar A la carga De la batería Tiki Y esto Bueno Salís Con esta salís Y conectas Con tu cable De cargador Al celular A lo que sea Y después tenes también Como verás acá Otro cable Pero esto es un extensor Que esto salís del cable Y fijate que tiene Otra A ver ahí Ahí está Y tenés otra salida Acá Y Pero a dónde va esto La idea De ese extensor A ver la mochila Acá en la parte de acá Es que lo pongas Acá Y esto tiene una salida Afuera Y vos podés enchufarlo Desde acá ¿Se entiende lo que digo? Y enchufa lo que vos quieras Desde acá Y lo podés poner desde afuera Está bueno Esa idea Me pareció muy útil Más que uno Tiene más que nada Las cosas El celular afuera Y vos conectas el cable Y tenés el celular Y vas cargándolo Este Después la mochila Tiene bueno Un montón de recoico Para guardar cositas Bolsillo La verdad Que el material Me parece bueno Esta piola Se la ve linda Se la ve fuerte Lindo modelo Lo bueno Que el cargador También tiene Estado de carga Cuando está cargando Está en rojo Y cuando se completa La batería Está en azul Así que está bueno Para saber En qué estado está Después no tiene Un estado Así digamos Un LED indicador De cuánta carga le queda Eso hubiese estado bueno Pero bueno No lo trae en esta ocasión Bueno como detalle La vida útil De este panel solar Es de 3 a 5 años Según indica el fabricante Y también es resistente Al agua Y el panel también es resistente Al agua Al desgaste y a la corrosión Pero bueno Esto hay que ver En el tiempo Cuanto dura Cuanto uno maltrate Esto Viste que la mochila Siempre termina en el suelo Eso habrá que tener Yo calculo un poquito Más de cuidado Que con otras Como detalle La mochila Es no impermeable Repela el agua No más Y soporta Hasta 15 kilos De carga Bueno la idea de esto Que les pegue al rayo del sol Justo hoy Tengo un día nublado Vamos a ver Si puedo hacer una prueba Y sirve Y sirve Porque es justo un poco Día nublado Y esto funciona con luz solar Así que Parece que vende Medio complicado Pero Me pareció Piola la idea Y doy fe que funciona Y la idea De tener un Power Bank Que vendría a ser una batería Que con esto Lo podes cargar Esta piola Te salva de situaciones Que cuando uno Se queda sin batería Y no llegas O no te hacen el cargador O no llegas a tener una conexión De 220 Así que Me pareció Una idea piola Esto que venga acá Y también La facilidad Que te da De que Puedas pasar todos los cables Y que tengas salidas USB Sin abrir la mochila Ni nada de eso Así que En ese sentido Me parece piola La idea Estaba en promoción Cerca de 6 mil 5 mil pesos Ahora En la página EXO Y Esta linda La mochila La verdad que Esta buena Si me preguntan Cuanto puede llegar Tardar a cargar Los 4500 mAh La verdad que Se los debo No me lo puedo quedar El producto Mucho tiempo Lo tengo que devolver Pero Yo creo que Le va a llevar Un tiempo cargar Tiene que estar Mucho tiempo Bajo el sol Yo creo Que la idea No se ustedes Yo creo que Porque esto Se puede conectar A un cargador Un celular Vos cargarías esto Lo tendrías al 100 Y vos salís a la calle Y vos lo tenés Y esto se va a ir descargando Y vos cada tanto Se va recargando Con la energía solar Y mientras que vayas usando Vas reponiendo Y la idea es Que no te quedes En pelota Yo creo que va a tardar Un rato En cargar esto Así que Tampoco es como que Se ponen Diminuto el sol Y ya te cargó La batería El 100% Yo les digo Porque tengo ya Un power bank Que esto no deja De funcionar Como cualquier otro Este es un power bank TRV Este si ves que tiene LED indicador Para Este si tiene LED indicador De cuánta batería le queda Si bien es cierto Que este es de 7000 ¿Cuánto era este? 7800 Este era de 7800 Casi el doble que este Y para cargar la batería Eh Le lleva un tiempo importante Y esto que estamos hablando Con un cargador de celular A 220 Les cuesta Entonces esto Si bien es la mitad Un poquito menos la mitad Pero Eh No tengan en cuenta Tengan en cuenta Que esto no lo va a cargar Rápidamente Tiene que estar MUCHAS horas bajo el sol Capaz que una persona Que esta todo el tiempo En la calle O laburando en la calle Le va a servir Así que voy a tratar De ahora De probar esto Con Nublado Que esta Y si carga algo Nos vamos a dar cuenta Porque esto se ilumina Y si no Es porque Necesitamos Solo Mal día elegí Para hacer los reviews Así que Vamos a ver eso Bueno La verdad que no hizo falta salir afuera Porque Vamos acá Les muestro Es un día nublado Horrible Hay un viento Terrible El perro mío Rompiendo los goles Pero bueno El panel solar Bueno Pero alcanza A ver si se ve ahí Viene esa luz Bueno Está cargando Así que Está bueno eso No necesitas Una luz directa Todo fuerte Tapiola eso Con la luz del día Aparentemente Algo le alcanza A ver Que habría que ver Después en la práctica Cuanto carga realmente Pero Con la luz Bien Acá estamos de nuevo Eh La verdad que Lo que se preguntan Si Bueno acá Ahora No me prendió Pero le costó un ratito No ¿Ves? Y se apagó Eso te va a decir No Uno dice Por la luz solar ¿Cambia esto? Si Con la luz artificial No, no, no Fijate que estoy encerrado En mi oficina Y se apagó la luz No me carga nada Así que Si o si Influye El tema De la luz solar Termino el video así Porque la verdad Que me da paja Ya De ponerla En En el trigo Estoy apurado Tengo que editar Un montón de videos Tengo que hacer muchos videos Tengo que entregar Esta mochila Que me prestó Saúl Otra vez Gracias Saúl Por Darme una mano Y prestarme esto Para el canal Saludo Algo distinto En el canal Me pareció interesante Me pareció piola Mostrarles Porque todos Andamos con gadgets Andamos todos Con celulares encima Y siempre El problema Es que Nos quedamos sin batería Cada vez se usan más las cosas Así que me pareció piola Así que bueno Muchachos Si te gusto el video Ya saben Dale like Suscribanse Por favor Vamos Que hay un montón Que me están viendo Y no se suscribieron Apójenme Activen la campanita Suscríbanse Cada vez somos más Si tienen alguna duda Consulta Abajo en los comentarios Háganmeles saber Les mando un saludo Mi nombre es Gastón Que rápido se acaba la batería Chau chau